Sí quisiera pedirles a algunos de ustedes la colaboración sobre una gestión que con el sombrero de APRODECAP, que es esta asociación que presido, que es la Asociación Pro Derecho de Consumidores, Contribuyentes, Asegurados, Administrados y Propietarios, que queremos coadyuvar en la acción de inconstitucionalidad que presentó el Banco Popular contra la ley que vino a poner un tope a las tasas de interés. Y especialmente contra una disposición que se incorporó a última hora en la tramitación de esa ley que dejó fuera de las posibilidades de acceso a crédito a personas que tienen un salario de más o menos unos 200.000 colones al mes. Si usted tiene un salario de unos 200.000 colones al mes, usted no es sujeto de crédito. Básicamente no hay forma alguna que una cooperativa le preste plata, que una asociación sugerista le preste plata, que un banco le preste plata, etc. Pero para poder presentar esta coadyuvancia, yo quiero apersonar a la asociación, a PRODECAP, pero básicamente en representación de algunos asociados ante la sala constitucional, para fortalecer los argumentos del Banco Popular, para ver si logramos eliminar al menos ese párrafo del artículo 44-TER, que le incorporaron los diputados, como les dije, en los últimos 15 minutos antes de votar en el primer debate ese proyecto, que está impidiéndole a las personas que básicamente reciben un salario mínimo, les está impidiendo tener acceso a crédito, a crédito, a cualquier tipo de crédito. Si usted necesita comprar unos medicamentos y los va a pagar con su quincena que le va a ingresar a fin de mes, bueno, usted ni siquiera es sujeto de la posibilidad de acceder a un crédito para pagarlo con la quincena que usted va a recibir, porque en esa disposición los diputados dicen que para protegerlo a usted, le dijeron, mire, aquella persona que lo que está recibiendo es un salario mínimo, no, las entidades que le presten dinero a esa persona que lo que tiene es un salario mínimo, tiene unas multas del carajo, una sanción del carajo, entonces la gente dice, por lo menos las entidades financieras formales dicen, no le presto a las personas que lo que están recibiendo es un salario mínimo, entonces para eliminar esa limitación, quiero meterme en esa acción de constitucionalidad representando asociados. Ahí pusimos en la pantalla una nota que estoy dispuesto a enviársela a ustedes, nada más contáctenme por esta vía, me mandan el WhatsApp, me mandan el número y la dirección electrónica, lo que fuera, para mandarles a ustedes esa nota, para que ustedes hagan la gestión ante una, ante el Banco Popular, o ante una asociación socialista, una cooperativa de ahorro y crédito, ante un banco comercial, para que les presten dinero, y que, y la respuesta que ellos les den, diciendo que no les pueden prestar plata, porque según el artículo 44, Ter, en el tercer párrafo, dice que ustedes no son sujetos de crédito, esa nota me la envían a mí, con el propósito de que, bueno, nos pongamos de acuerdo, yo les asocio a la asociación, a PRODECAP, sin ningún costo, y a PRODECAP les representa a ustedes en la acción de constitucionalidad que estamos presentando, básicamente en la coadyuvancia de la acción de constitucionalidad presentada por el Banco Popular. Bueno, cierro ese paréntesis y sigo con el tema de fondo.